Muy buenas a todos, hoy inauguramos el sexto torneo sniper de este canal, también de esta comunidad, Calandron Rojo que jugamos todos los domingos partidas diversas y aproximadamente cada 20-30 segundos vi cambiando de cámara de muerte de jugador actualmente estoy yo jugando porque siempre empiezo yo, no sé por qué, empieza la cámara de muerte yo ya que estoy grabando yo, aquí cambiamos a otro jugador todos los domingos, como bien sabéis, a las 5 de la tarde o 5 y media empezamos los torneos no solamente de sniper sino de cuchillo, de lanzagranada, de todo tipo, también juego de armas, una recámara de muchísimas cosas y nada, para participar tenéis que poner un comentario en este canal y agregar a Choquero que es el que crea las partidas poniendo un mensaje torneo de youtube, si no, no agrego a nadie tenéis que poner ese mensajillo porque hay muchos días que me agregan gente bueno, perdón, que me agregan gente, pero como no aparece ningún mensaje ni nada, pues no lo agrego, vale, tenéis que poner eso torneo de youtube, o si sois miembro de clan nuevo, pues nuevo de GR y yo acepto aquí estamos, está un camperillo arriba, este quiere matar al de arriba, pero está justamente enfrente, a ver si lo localiza lo quiero localizar, no está, se da media vuelta, va para abajo, como bien sabéis creo yo unas clases, vale, para todo el mundo igual solamente vale fusiles de no semi-automático, vale, el signo de un tiro de cerrojo, que son los que se llaman uff, lauda por la espalda solamente valen las clases que yo creo, que son las especialistas y también ay, 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 la otra que le sigue, que ahora mismo no me acuerdo hacer nombre toma vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, detrás, detrás, no la he visto, por dios, no la he visto son partidas muy locas uff uff toma, por la izquierda no maté yo mira, ahí toma uy, uy estamos jugando en el mapa Nuketown, antes siempre ponía las del barquito, pero como no todo el mundo lo tenía, vale pues entonces a partir de ahora se jugará en este mapa, si somos menos de 10 si somos más de 10, pues habrá que jugar en el gloom, por ejemplo porque es una locura aquí, más de 10 jugadores estamos jugando ahora mismo 7 uff uff, se ha tumbado y la da uff creo que sí, creo que lo maté yo llega por aquí son partidas muy, muy rápidas duran 5 minutillos o no sé si son muchos la vida está minúscula para que solamente pueda matar de un tiro no haga hitmarker de eso que pegue un tiro y no lo mata a sniper pero en este caso siempre mata de un tiro o siempre debería de matar de otro tiro uff uff que malo, que malo soy yo mira, le dan toda la cabeza le dan toda la cabeza este sí yo llevo 3 de ventaja no está mal, no está nada mal yo nunca juego sniper solamente en los torneos internos yo en publica no me pongo el sniper uff 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 casi, casi, casi como bien sabéis todos los días subo un vídeo a media mañana de 2 a 4 de la tarde no solamente de caos de útil sino también de otros temas de otros juegos, de noticias, de de trucos, guías tutoriales también ay, uy, uy, casi esta semana voy a poner un buen tutorial uy, uy, casi, casi hay tumba lleno pero está muerto ya queda poquito porque es al mejor de 30 baja este domingo haremos una partida muy loca vale pondré la una partida tipo Son Goku con Sniper si no sabéis lo que es bueno, pues ya lo vais a ver la próxima semana que es cuando suba el vídeo del torneo Sniper tipo Son Goku hay un camperillo arriba ahora quiero cambiar rápido porque ya soy el ganador y ya las últimas bajas como siempre sabéis siempre pongo el ganador los 100% bajas uff me han dado por aquí por detrás y bueno, pues si no estáis suscritos podéis suscribiros a este canal si os gustaba el vídeo y queréis ver más estos torneos dadle al like y para participar bueno, pues ya como he comentado antes poner un mensaje en este vídeo y agregar a Choquero poniendo torneo de YouTube y nada estar a las 5 en punto este domingo que lo haremos hasta mayo vale ya en junio vamos a descansar los torneos en junio ya es hora ya de ir a la playa vale pues nada amigo me despido de ustedes hasta el próximo vídeo nos vemos hasta la próxima no no